Hola hola, esto es lo más trending en internet y redes sociales. Empezamos este trending contándote que en internet está circulando un video muy viral donde se afirma que Domelipa rechazó al borrego luego de que éste le confesara que su amor por ella quema con la intensidad de mil soles. Todo esto seguramente ha surgido por las recientes colaboraciones que hubo entre el borrego y Domelipa sobre las que muchos están diciendo que seguramente el borrego está crochetado con ella pero ella ya lo mandó a la friendzone. Además te cuento que el creador de este clip viral dijo que aunque nosotros veamos a borrego como todo un conquistador en realidad es un niño de casa que nunca ha dado un beso pues su mamá no lo deja tener novia. ¿Tú crees que esto sea verdad? ¿Domelipa le habrá dicho que no al borrego? ¿Crees que él sienta algo más que una amistad por ella? Dime en los comentarios porque voy a leer todas tus teorías. El momento que muchos temíamos pero que ya intuíamos llegó. Mariana Ávila se va de Yolo Aventuras. Aunque desde hace varios meses se venía rumorando esto fue hasta el día de hoy que Panda subió un video agradeciéndole a Mariana por todos los buenos momentos y deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida ya que se separa del team. La noticia ha desatado muchas opiniones. Y es que aunque muchos fans han dejado comentarios de apoyo hacia ella otros simplemente no entienden por qué se separa este grupo y aseguran que sin ella Yolo Aventuras no va a ser igual. En el video que los chicos subieron no aclaran por qué se están separando pero te tengo una buena noticia amics. Nosotros ya platicamos con Mariana en día de uña y mañana en el programa que vamos a subir en la noche nos va a revelar toda la verdad de por qué se separó el team. Comenta con un emoji de panda y un corazón rosa si ya quieres verlo. Amics ahora te cuento que algo que nos ha dejado sorprendidos a todos son las pruebas que han salido en contra de Katie Angel. Y es que ahora no solo es Oso quien la señala como un diablo disfrazado de angelito pues la mamá de Layla Star ha publicado un video en el que le pide a los fans de Katie que por favor dejen en paz a su hija. Ya que desde que Katie subió una historia insinuando que Layla la había dejado de seguir los fans de la rubia no la han dejado en paz y hasta la han señalado como una de las amantes de Oso. ¿Puedes creer esto tan ridículo? Además la mamá de Layla aprovechó ese espacio para desenmascarar a Katie y dijo que fue ella quien eliminó a Layla de sus seguidores y no al revés como lo ha dicho. Por último la señora Star fue bastante contundente al recordarle a Katie que su hija tan solo tiene 16 años mientras que ella ya es una mujer madura de 30 que no tendría por qué ensañarse así con alguien tan pequeña. Desde acá nosotros te volvemos a pedir que pares el hate en contra de Layla si es que le dejas mensajes negativos. Ella no tiene la culpa de nada y está sufriendo un bullying demasiado fuerte que para nada se merece. Ahora cuéntanos en los comentarios qué opinas de esta situación y si crees que Katie Angel es un ángel o un diablo. Ian Lipa está más fuerte que nunca y ya sabes amics que nos encanta hablar de ellos. Ahora en nuestra actualización de su shippeo te contamos que estos nada que ver subieron una foto a su Instagram de su cosplay de Demon Slayer en el que seguramente solo para añadirle un toque de realismo Tom e Ian se dieron un beso. Con ese tipo de acciones cada vez es más difícil creerles que solo son amigos pero habrá que esperar a que ellos confirmen su amor porque nosotros ya estamos muriéndonos de ganas. Una noticia que ha puesto de muy buen humor a todas las redes sociales es que estamos a un mes de conocer a la bebé de Carla Bustillos y Mau MacMahon. La pequeña baby está nada de llegar al mundo y para celebrar su mami ha subido una hermosa sesión de fotos donde presume su pancita. ¿Tú qué día crees que van a ser la bebé? Deja la fecha en los comentarios y si le atinas algún premio te voy a dar. Y bueno ya para cerrar te cuento amics que no importa quién seas tú no estás listo para este nivel de ternura. Pues así fue como lució Arturito el hijo de Karol Castro y César Pantoja en este Halloween. Otro pequeñito que se robó nuestros corazones fue el baby de Nicole Figueroa que salió de paseo con un traje de dinosaurio. Si tuviste a otro baby youtuber o tiktoker disfrazado cuéntame en los comentarios dónde y cuándo para ir a checar esa ternura. Ahora te cuento que hay momentos en los que nuestro cuerpo ya lo vio todo y no podemos seguir. 1. Cuando lo das todo en la party más top de Halloween. 2. Cuando vas a tener un día largo en el trabajo. 3. Cuando sabes que tendrás un día lleno de aventura. Recuerda que el mejor hack para superar todos tus límites es Flashlite. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Compártelos con tus amigos para que también se enteren y después olvídalo porque en unas horas habrá muchos más. Ahora te recomiendo amigas que no te pierdas el video de la vidente que acaba de salir hace ratito. Porque Olga Bathory, nuestra brujia favorita, le dijo a Carolina Díaz cuánto tiempo va a durar con Brian Escabeche. Si se van a casar, si van a tener hijos y todo eso que tú, yo sé que tú quieres saber. Y ahora sí, le mandamos abrazo beso y patadita de la suerte. A Francisco, Shelly, Only Good Vibes, Natalia, a tu patrona, a Dana, Amy Ponguillo, Natita de Leche, a Lutu, Quimo, Sergio, Brianna y Dan, Yulandi, Alma Sánchez, Naomi, a Fanny Granado y Sandra. Gracias a todos por ser parte de Elliot Me. Tú eres lo más importante aquí porque ahora Elliot, it's all about me. ¡Suscríbete al canal!